... ...una nueva etapa está a punto de empezar... ...un nuevo lugar está comenzando a tomar vida... ...y las raíces se fortalecen para seguir creciendo... ...es el ecocentro de Subbética Ecológica... ...la nueva casa de nuestra asociación... ...necesitamos de tu ayuda para echarla a andar... ...de tu trabajo voluntario... ...de tu aportación económica... ...en el proyecto de financiación colectiva... ...y entonces, un sueño se hará realidad... ...y un futuro sostenible y ciudadano... ...nos estará esperando". ¡Gracias!